En el sector El 11, jurisdicción del Carmen de Atrato, un grupo de indígenas bloquea la vía Medellín-Quigdó, impidiendo el paso vehicular de los conductores. El comandante del batallón Monosalva, coronel Francisco Pacheco, informó a una cadena radial que un batallón del ejército hace presencia en la zona para lograr un acuerdo con los manifestantes y habilitar el paso en la vía lo más pronto posible. En este momento la vía está bloqueada en el sector El 11 por parte de los indígenas. Tenemos tropas ahí y me voy a dirigir al lugar para conocer de primera mano la situación, indicó el alto oficial. El resguardo, que pertenece a la Asociación de Cabildos Indígenas del Carmen de Atrato, pide la construcción de una carretera en la vía de acceso al municipio, la instalación del servicio de energía para las viviendas y la construcción de una institución educativa para los niños de la comunidad lapuria indígena de Chocó.